Los contratos con el Estado de la pareja de Roa presidente de Ecopetrol Denuncia la silla vacía A finales de enero pasado el gobierno de Gustavo Petro anunció que emprendería una reingeniería del Estado para acabar con el uso de contratos y cargos para pagar favores políticos Al mismo tiempo la pareja del gerente de la campaña de Petro Ricardo Roa Hoy presidente de Ecopetrol disfrutaba de un cargo como funcionario público y un contrato de prestación de servicios con otra entidad pública El 23 de enero Julián Caicedo Cano, un joven de 31 años administrador de negocios internacionales de la Conrad Lorenz y especialista en desarrollo de negocios fue nombrado asesor del Instituto Nacional de Vías y firmó un contrato de prestación de servicios en la Universidad Pascual Bravo en Medellín La Universidad Pública ha sido denunciada por medios regionales por ser usada para tercerizar la contratación en la alcaldía de Daniel Quintero Fue solo con la llegada del gobierno Petro, de quien Roa manejó la plata de la campaña que Caicedo Cano firmó sus primeros contratos con el Estado En el periodo en el que debía ejecutarlos posteó decenas de fotos de varios viajes en su perfil público Instagram El director técnico de envías que era quien debía asesorar dijo que no lo conocía Los contratos de Julián Caicedo El contrato de Medellín tenía como objeto realizar acompañamiento estratégico en un convenio de la Secretaría de Desarrollo Económico de Medellín para desarrollar las estrategias y acciones en el marco de las dimensiones de la política pública de desarrollo económico Los honorarios fueron de 6.9 millones de pesos mensuales y su función principal era articular los planes de esa secretaría con la institución El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, es un aliado del presidente Petro y varios de sus cercanos, entre esos Manuel Grau, catalán que recibió la nacionalidad de exprés por orden presidencial el año pasado Ya se quedó con un mega contrato por 251 mil millones de pesos para hacer un plan piloto de recolección de las basuras El mismo día que se sumó a la lista de contratistas en Medellín La pareja de Roa fue nombrado como asesor de la Dirección Técnica y de Estructuración de Envías la división de esa entidad que más profesionales con conocimientos especializados deben tener En ese cargo fue asesor grado 08 con un salario mensual de 6.7 millones de pesos según la escala salarial de la función pública Caicedo Cano fue nombrado directamente por el director de la entidad Juan Alfonso La Torre, quien llegó a ser cargo por recomendación de Roa La Torre fue director hasta mayo pasado luego de que la silla reveló irregularidades en la ejecución del millonario contrato para reconectar la vía panamericana La hoja de vida de Caicedo no tiene que ver con temas relacionados con la infraestructura vial o el objeto de Envías pero sus trabajos recientes se cruzan con su pareja Ricardo Roa Entre 2010 y 2018 trabajó en agencias de publicidad y marketing luego fue asistente comercial en la empresa británica Blue H Energy en la que trabajó el ahora presidente de Ecopetrol Ricardo Roa Posteriormente fue líder de logística de la empresa de energía de Honduras que para entonces era dirigida a Roa y su último trabajo fue hasta diciembre de 2021 como líder de compras de Termo Morichal S.A. empresa que suministra energía al proyecto Campos Rubiales de Ecopetrol Caicedo Cano y Ricardo Roa en septiembre pasado construyeron una sociedad llamada Roca B.S.A.S. cuyo objeto es hacer cualquier actividad lícita La dirección es la misma que Caicedo Cano registró como su dirección personal en el contrato de Medellín Cuando Caicedo Cano aceptó su nombramiento en Envías debió haber pedido a Medellín que terminaran el contrato anticipadamente porque está prohibido por ley que un funcionario público tenga contratos con el Estado pero eso no fue lo que pasó Por más de dos meses entre el 24 de enero y el 30 de marzo la pareja del presidente Ecopetrol recibió plata pública por las dos vías cobró en Medellín por 13.8 millones en total según lo confirmaron a la silla en la Universidad Pascual Brown y al tiempo recibió salario el funcionario público de Envías de acuerdo con el reporte oficial de esa entidad En el caso del contrato con el Envías, Caicedo Cano debía concluir horario laboral pero en sus redes sociales ha publicado fotos semanales desde finales de enero hasta mayo de viajes internacionales a Panamá, Chile y Estados Unidos y nacionales a la Guajira, Meta y Atlántico Caicedo Cano fue nombrado como asesor el mismo día en que la Torre anunció varios nombramientos de alto perfil para la entidad, entre esos el de director técnico de Envías Edgar Rojas Rojas le dijo a la silla vacía que no sabía quién era Caicedo Cano pese a que estuvo vinculado en el Envías para asesorarlo Los asesores son nombrados por la dirección general y el director tiene la potestad de ponerlos donde los necesita, explicó La pareja de Ricardo Rojas no quiso responder a las preguntas de la silla vacía sobre cómo ejecutó los contratos, cuando, de acuerdo a sus propias publicaciones estuvo de viaje todas las semanas Tampoco quiso explicar si su relación sentimental con Rojas fue la que le dio la palanca para asegurarse ingresos tanto en Medellín como en el Envías No tengo la obligación de responder sobre mi vida personal La información de los contratos puede preguntársela a las entidades, aseguró Ricardo Rojas tampoco respondió a los mensajes dejados por la silla vacía en su número personal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!